Hoy les voy a preparar una sopita de arroz rojo, así que de esta manera no van a batallar. Agregan una cucharada de aceite a este sartén. Ya caliente van a agregar el arroz, es una taza medidora o una taza de las de tomar café. Enseguida agregan un jitomate y medio al vaso de la licuadora. Un pedacito de cebolla, así como este que miran aquí, para la cantidad que preparé. La mitad de un diente de ajo. Agua, solamente una taza para moler. Voy a agregar puré de tomate, esto es porque los jitomates no están muy rojos, pero si lo quieren omitir está bien. Sal al gusto. La van a tapar y la van a llevar a moler perfectamente. Aquí la tengo ya lista. Por este lado el arroz ya está doradito, cafecito. Van a agregar la salsa. Miren que bonita quedó. Le agregan una cucharadita de consomé de pollo. El resto del agua que viene siendo dos tazas y un poquito más. A mí me gusta agregarle un poquito más de las dos tazas de agua. Un poquito de sal. Recuerden que la sal es a gusto de ustedes. Esto lo van a integrar. Lo tapan y ahí lo dejan hasta que consuma toda su agua. No lo vayan a destapar, así lo dejan. Y miren, en este paso quedó riquísimo este arroz, así que ya está listo para servirlo con cualquier platillo. Muchísimas gracias. Les mando saludos y bendiciones. Les mando saludos y bendiciones. Les mando saludos y bendiciones. Gracias.